Se lleva a cabo el segundo foro de metalmecánica y minería de Mendoza. En esta oportunidad se ha vuelto a insistir en la necesidad de cambiar la matriz productiva de la provincia. Desde la Asociación Industriales Metalúrgicos de Mendoza aseguran que este tipo de foros es importante para hablar con la verdad sobre la minería y dejar de demonizarla. Empezar a educarnos, que es el foco y el eje de este foro, sobre el impacto positivo que tiene la minería y lo que nos puede generar en los próximos años y lo que necesita Mendoza de ampliar su matriz productiva. Con una posibilidad de que Argentina empiece a fabricar acero inoxidable. Hoy lo importamos, eso es sustitución de importaciones, generación de divisas. Son momentos históricos que espero que en pocos años estemos produciendo lo que Mendoza puede. En cuanto a los proyectos mineros que lleva adelante el gobierno bajo impulso a Mendoza, indicaron que Potasio Río Colorado sigue avanzando a paso firme. En los próximos 60 días, máximo 60 días, vamos a poder tener cerrada nuestra elección del potencial socioestratégico. A partir de ahí arranca un periodo muy importante, un periodo de revisar la ingeniería, de planificación de proyectos, de calificación de proveedores, todo lo que son las etapas previas al arranque de las obras específicamente en el sitio. Es un periodo que va a llevar entre 6 meses y un año, en el cual se podrán empezar a realizar algunas tareas. Otro proyecto es la creación de un distrito minero más largo occidental, donde esperan que en algunos años se pueda hacer una minería a cielo abierto, dentro de la 7722, donde se pueda extraer cobre. Hierro Indio se encuentra en su etapa final de exploración, probablemente fines de mayo estemos terminando. Hemos perforado más de 2.500 metros en más de 42 pozos. Tenemos resultados que están a la altura de la expectativa. Después de 15 años volvimos a explorar en la provincia de Mendoza, y hemos podido demostrar que un proceso de exploración es de bajísimo impacto ambiental y de un gigantesco valor agregado.